¿Qué tal amigos? Soy Ergoproche y estamos aquí en un capítulo más. Vamos a hacer la torre de cristal el laberinto de los ancestros con nuestro amigo Rulor. Saluda Rulor. ¿Qué onda? Ahí estamos. Creo que no había salido en gameplay, ¿verdad? No, pues sí, cuando hiciste el... Ah, cierto, Elifrit. Elifrit sí es cierto. Tienes toda la razón. Ya, sí, además yo estaba... Tan Alan y ustedes también están haciendo otra cosa. Durante y Jonathan. Ah, sí, cierto. Ay, es que se me olvida. Yo no mataba de vocero, ¿no? Ah, sí, cierto. Pero bueno, ahora sí va a estar en vivo y a todo color. Estamos aquí. No, 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 porque no te somos, así que vamos a hacerlos que agarramos a todos los DVD. Ah, pues ya ni pedo. Miren, este es el Rulor. Es el Pikachu. Es el Pikachu. No hay conocido como Pikachu. Sí, también. Es mejor conocido como Pikachu. Pero bueno, vamos a ver, vamos a explicar. Aquí va a ser como la torre de cristal con manzanitas. Para que vean el pelo. ¿Qué clase de manzanitas? Pues ahorita vemos de cómo nos toca. Pero bueno. Primero... Tanque Warrior. Tanque Warrior. Un dragón, dos pavos blancos. 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 Ya la hicimos. Uy, de veras es puro mago negro. Bueno. Es mejor así, supongo. Como somos la alianza B, nos toca agarrar a todos los elementales. Todos esos que ven ahí de tierra, fuego, agua, bla, 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 bla. Nos tocan a nosotros. Están contentos este video. Sí, ya con eso lo hicimos. Y el equipo A agarra a ese en Baleaford de la izquierda y el equipo C el de la derecha. Ya de una vez. Tienes una vez. Mejor primero preguntamos. No vaya a ser que nos peguen. No. Ya. Ya estufos. Vengan acá, vengan acá, vengan acá, vengan acá. Mira, llora hasta medio lag. Tráetelos a todos. Aquí nos van a partir. Falta el del agua. De este cabrón de agua. Ven acá. Ya no te hagas desahogar. Ahí está. Ahí está. Creo que ya la hicimos. Todos los ADD elementales están aquí. Lo bueno de tener magos negros. Ve que madriza. Es mi imaginación o todo el equipo C se murió. Híjole, ¿qué pasó? Se murió. Mira, ya está. Me putearon a mí. Ahí está. Vamos para meter el canio. Sí, sí, sí. ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué onda! ¡Auch! ¡Qué buen inicio! ¡Qué buen inicio! ¡Qué buen inicio! ¡Chingo! ¿Te revivieron? ¿Te revivieron? Mira, ya con eso la hicimos. Ah, ya la hicimos. Ya con eso la hicimos. Ok, pues. ¿Esto? Ya se me acabó. ¿Ya la dio? El compañero aquí tiene reliquia plus. ¡Ah, sí, amigos! Acabo de sacar la reliquia plus. ¡Ay, no mames! Van a ver, eh. Yo creo que... Están aquí conmigo, conmigo. Nos vale porque. ¡Ah, órale! ¡Ja! Ya entendí la indirecta, güey. ¡Ja, ja, ja! No hay pe... No, no. No hace el vídeo. ¡Ja, ja, ja! No. Fue un golpe de suerte. En Chile fue un golpe de suerte. Y por eso ya tenían las... las... Sí, las... las tecnologías necesarias. Sí, ya. Ya aunque sea. Fue pura suerte porque nomás me faltaban 30 y ya hicimos el... la torre y ya salió. Tengo que respunear. ¡Ay, bueno! Yo creo que no sé quién revivir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, sí, va. Mi pedo. Mi pedo. Mal inicio, pero bueno. Eso, amigos. Es lo que no hay que hacer. ¿Eh? Cada tanque se va a su casa. No sé. ¿Por qué no revivir tampoco la casa? Pues sí. Ay, pues está cabrón. Qué desmasco. ¿Qué desmasco? Vamos a ver con esto. Ah, es lo que pasa cuando... Esto sí es así como reacción en cadena. Si la cajetean, ya valió. No, espérense. No chinguen. Adiós a los palacos. Sí, como dan la rata. No se crean. Ahí donde lo ven, el Rural ya... Ya tiene su historia en final. A ver. Go, go, go. Pues sí, go. Órale, go. Go. Go, go, power ride. Vengan acá. Vengan acá. Vénganse, 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 vénganse. Órale, mira el trenecito. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Algo va a salir, güey. Estos están alejados. Estos como que sí la arman. Ya como que no se muere el equipo, o sea, no hay pedo. Ya se muere la primera cosa que nosotros hicimos. O sea, ¿cuándo te moviste? No, hombre, pues si me pasaron a llevar. Me dieron un golpe por la espalda. Así no cuenta. Yo creo que este... Ah, mirad. Estos capítulos de esta torre de cristal se van a llamar las crónicas de dos tanques solitarios. Ah, ja, ja, ja. Suena chido. Que ya se murieron. Para ayudarlos. Veis. 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 A las brujas porque hijas de la chiva Como dan lata Y ya de ahí Pues ahí está, ya vieron Nada más con esa provocación Ya se la traen, ya no necesitan ir para allá Y los de a que pedo Bueno mientras no llamen a su ojo Y vengan a chingernos a nosotros No hay pedo Tengan cuidado porque estos Petrifican por Creo que 20 segundos y Estaba medio claro Ahí va, ahí va, ese, ese Nada más pásense del otro lado Ya lo hicieron Para que se fue hasta allá Estuñado Vamos por nuestra bruja ¿Cuál es? Y un task Ah ya te vi Si nos llegan a crear hasta acá Vámonos ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Dónde le metes los parís? ¿Dónde te guste? ¿Dónde te guste cariño? Estuñ, 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 estuñ Ya está, ya está, ya está, ya está Ay, güey me dio la... Perfecto, perfecto Ya con esto se completa la pelea número 3 Y vamos con el primer boss que es el dragón Perfecto Se murió Como que estaban distraídos Estaban distraídos Ay, 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 ya, 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 ya Ya está Ya se muere, ya se muere Perfecto Ya estamos listo Ok, aquí la idea, amigos, de esta madre es Llevar al dragón hasta la otra Que el tanque principal Esté ahí de espaldas a la arena Y todos los demás tanques Llamen a las calacas hasta acá Hasta esas plataformas Esta Si verdad Yo soy Así que Como me vengo para acá Soy el Es que es la mala costumbre Esta nos tocó en A y hace rato Nos íbamos a C ¿Qué es eso? Uy, todo el T Ay, es MT Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ya, pero dice Que el equipo A Es el MT Ah, huevo Ah, huevo Aquí no me vengo, mamás Aguas Pues ya que empiecen Si son el MT Uy, pues que jalen ya No, que querían ser el MT Mira Ay, y luego ni siquiera Ay, amigos Ay, amigos Ay Eso, tranquilo Eso, es tuyo Ven acá Ven acá Ay, chinguitito Ay, no mames Ay, no mames Sí, abandóname Abandóname No hay pedo Tú eres mi tercer healer No mames Sí, no mames No mames Ahí están Los tanques Se llevan las calacas Lo más alejado que puedan Del dragón Porque cuando se muere el dragón Las calacas reviven Y van, este Directo al dragón Y si lo tocan Te hacen daño de Creo que son 1500 o 2000 Por calaca Y por cierto Si no las mata Las calacas corren como Locas Muertas Tienen como Heavy Sí, no hombre Son como el demonio Y ya con que Tres toquen Al dragón Ya se acabó No hay más remedio Mira el Rulor Haciendo la suya Hasta el fondo Hasta el fondo del mapa Ok Ahí está En este momento Lo que hay que hacer es Matar a las calacas Antes de que toquen al dragón Por cierto Si las matan juntas O medio juntas O tienen cierto rango No sé Como dos yardas Algo así Agarran velocidad Entonces Tienen que matar A lo más separadas Que se pueda Miren, miren Cómo corre No, cuando agárramelo Si es que matan al dragón Antes de que matemos A los calacas Ah no, pero también Cuando matan a dos juntas Por ejemplo Mata a dos en la misma Plataforma Y vas a ver Cómo corren Las hijas de su mamá Y vas a ver Y vas a ver Y vas a ver Gracias.